qué tal queridos de la técnica ahora les voy a dar un tip acerca de los fondos en anillos este tip está relacionado con la posición del cuerpo y la dirección en la que se tiene que mover de hecho en los anillos el movimiento si puede ser en vertical todo el tiempo de abajo hacia arriba eso se debe a que nosotros podemos rotar los anillos ahorita se los voy a mostrar de hecho aquí estoy de pie solamente me paro en puntas roto anillos hacia adentro y aquí voy a encujar vean como mi cuerpo se mantiene en vertical todo el tiempo pero es porque yo puedo rotar si hiciera lo mismo que en las paralelas siempre dejar los anillos en esta posición vean como mi cuerpo automáticamente se inclina yo tendría que empujar tendría que llegar a la posición vertical pero cuando bajo tendría que hacer lo mismo que en el fondo en paralelas inclinarme un poco recuerden la técnica es primero y siempre traten de hacerlas con lo mejor posible les pido y nos vemos después